Linda, linda no es chocerista, ya estamos en el bloque deportivo del noticioso, el saludo de mi querido tigre. ¿Qué tal, qué tal señoras y señores? Ya estamos con la información deportiva aquí en el noticioso. Así es, este es el único tigre que no ruge, no ruge. ¿Cómo sabes tú que no ruge? No, vamos con la primicia, primicia, vamos con la primicia, primicia calentita, nadie la sabe. Sofía Mulándomech volvió a campeonar. Claro, pese a la china, ¿sí o no? Después de muchos años, no dio otro lauro. No sabes nada, tú de deporte, tú de tarabón. A ver tu primicia, a ver tu primicia, dale, dale. Atención, primicia calentita, nadie la sabe, ¿ah? Deportivo municipal todavía está en la baja. En segunda, baboso. Ahora sí, chocerita, vamos con la nota. Empezaron las fallas. Pues el chino ayer está peor. Debe escenografía, por la pura, sigue la... ¡Oh! Dios mío. ¡Rosa! ¡Rosa, es rosa! ¡Rosa! No, no, no. ¡Rosa! Sí, no, 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 sí. No, sí, sí, le rosa, sí le rosa. ¿Qué se le ve? El ojo de tondera. Parece que es de la naranja mecánica, ¿no? No es de holandesa. Holandesa, es pues... Claro. Aunque parece alemana, porque este... ¡Oh, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Hala! ¡Oh! Hoy se pasa el justo, cuando iba a ver un destape ahí lo sacan, caray. ¿Por qué lo sacan? Ya, hombre, vayan a su casa, hombre, tienen sus mujeres ahí, hombre. Bueno, chocerita, vamos, el ídolo crema, Roberto Chela. Digo, Roberto Chale está asado con los dirigentes, porque lo han estado venciendo, lo quisieron contactar. Vamos a ver la nota. ¡Choceritas! Roberto Chela confiesa que lo llamaron para dirigir a las gallinas. Habla, mi querido Jarano. Habla y después nos metemos un par. Así como te cuento, compadrito, eran las tres de la mañana, yo estaba en una bomba y suena el celular. ¿Quién era? Inea, que quería que me ponga el buzo de la O. Le dije, ¿cómo es? Me dijo, cuatro cajas de chela heladita. Yo le dije, dame seis y una porción de cancha y atraco. ¿Y quién te iba a acompañar como asistente técnico? ¿Qué más, pues? Mi compadre, Miguelito Barraza. Y el preparador físico, Quique Suero. ¿Qué más? Voy a apoyar con los esposos. Ya hablé con Ron Cartabio y con Queirolo. Y dime, Roberto Chela, ¿qué va a pasar con el chemo? Con el chemo, cabeza y coliflor. Se va a causita. Ay, se le falta calle, pues. Yo soy mundialista, pues, compadre. Yo soy pelotero. Y además me traigo a forzar y para generar polémica. Tanto hablar se me hace color. ¿No tienes para una chelita, causa? Así no te creo. Mejor voy a preguntarle a Pachueco. ¿Es cierto lo de Charle? ¿Charle? Charle ya está para entrenar a cero, alcohólicos anónimos. Está loco, me ama a lograr los muchachos. Jamás. Hablando en serio, pecaucita. Una chelita, pues. La cabeza me duele, hermano. Me empieza la tembladera ya. Me da el dengue. Una pestaca, una chicha de jora, una chicha canera. Por último, un caramelo de licor. Algo es algo. Lo han vencido, mi tío Charle. Lo han vencido. Y para el señor Canuto, ¿verdad? Con mucho cariño. Un saludo también. Por su cumpleaños. Un saludo para Miguel Reyes, que hoy está de cumpleaños, Miguelito Reyes. ¡Miguelito Reyes! ¡Miguelito Reyes! ¡Otra falla! ¡Otra falla! ¡Otra falla! ¡Otra falla! Venga a arreglar, oye, vamos. A ver, hable, muchachos. A ver, a ver. Hoy, ¿qué pasó? ¿De qué equipo es? ¿Qué equipo es este, ah? ¡Era Lofusaki! ¡Ah, Lofusaki! No, parece de la U, porque está bien flaca. No cobra, pero cinco meses que no cobra. No sé qué pasa con esta chica, está lágrida esta, pero tiene una bonita sonrisa. Está bien pálida. ¿Sí, lo quieres? ¡Lalentura! Sí. No, pero ¿qué? ¿Qué hace? No tiene nada. ¿Qué masaje se hace si no tiene nada? Está con la tosta, está frotándose el pechito, creo. Ah, debe estar. Se le han cerrado los bronquios, según. Justo que me iba a enseñar nada también, pues. A ver, Torchavita. Seguimos, seguimos. Hay un agradecimiento especial, ¿a quién? Al disfraze Yulisa. Ya sabe, cualquier pedido, al 332-8311, disfraze Yulisa. Y el agradecimiento también, el agradecimiento también a Salón y Spa Ena, Ena. Llamar a los teléfonos 436-1161, 436-1161, Ena. En este salón se atiende precisamente Gerardo, a Spa Ena, enano. Bueno, seguimos, seguimos con las notas deportivas. Los peloteros de Lauris se vistieron de gala, se vistieron. Vamos a ver la nota. Y los campeones de Lauris se vistieron de gala ayer en la premiación al mejor equipo del año. ¿Qué tal el agachaco? Bueno, fue espectacular. Y el gato riquísimo, hasta los dientes se me han caído. Está buenazo. ¿Ya estás pensando en la Copa Libertadores? Claro, yo voy a Brasil porque me gustaría, sobre todo, conocer a Susa. Diego Pérez, ¿qué tal? ¿Listo para defender la Copa y representar al fútbol peruano? Pucha, que estoy en mi mejor forma, oye. Pero realmente la veo verde con estos equipos brasileños, oye. Ese Neymar es realmente fabuloso. Un miedo terrible de enfrentarme, oye. El Santos es un equipo poderoso, sí, que, oye. Al menos empataremos. ¿Y el campeonato local? Esa bolada ya ni me interesa, oye. La gente no va ya al estadio. Estamos cerrando. Y otro que acaparó la atención de la prensa fue el Cuto Guadalupe. Elegancia, Cuto, ¿de dónde sacaste ese terno? Ah, este terno lo tengo desde que era chofer de un ministro. Y la verdad me incomoda porque yo nunca usé terno. Terno es para lo blanco. Pero el Cholo Oviedo nos obligó. Y si no le hago caso, el Cholo nos bota. Como el Cholo Oviedo paga bien, entonces hay que hacerle caso. La contienda ha terminado. Cuto, ¿sigues teniendo hambre? Eh, claro, pues, compadre. Esa no te pegó, ¿no? Tengo hambre. Hoy ya me voy a comer cinco gastos. Con cabeza y todo. Ah, y la colita. La colita es para limpiarse los dientes. Ah, y la garrita. Con la garrita me rasco la espalda. El gato es rico. ¡Muévelo! La cocina ha terminado. Costa, te han robado tu carro. Costa, el que te regaló el farfán. No jodas. Allá afuera está Pelsoro. ¡Malditos! ¡Qué eleganza! ¡Qué eleganza del puto! ¿Ha visto? Estaba pescilla. Que le ha merecido la premisión a Lauris del Chiclayo. Así es, carcerita. Bien, seguimos con la nota, con la nota. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? ¿Están cortándome lo más importante? Las guayas están peores. ¡Oye, oye! Para mi tía Corita, cevichería Líndica, Callagua. ¡Rosa, rosa! ¡A ver! ¡Rosa! ¡Oye, pero quién es Tirsa! Tirsa, ¿o no? Tirsa, creo que no, pero ahí se le ven unos grumos ahí. ¡Rosa, está en el celular! Parece que está con el problema de la naranja allá. ¡Sí, sí, sí! ¿Kimberly? No, no creo que sea Kimberly. ¡No, Kimberly! ¡Gabby, puede ser! ¡Gabby, Gabby, Gabby! ¡Kimberly no es tan descarada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Madeley no, no, no! Ya, pues, más vos si es el reloj, entonces no lo saques. ¡Bien, chucheritas! Desde este domingo 22 regresa Oscar Galloso con superhumor. Totalmente retomado este domingo 22 a las 11 de la noche, chucheritas. Y ahora sí, se acabó el bloque deportivo, chucheritas. ¿Cuál es la nota? Falta, falta. Una más, una más. Una nota más. A continuación, Pepe, el defensa de Real Madrid. Está pidiendo disculpas a Messi después que le metió una macheteada. Leo es un cirujano. Vamos a ver a Pepe, el brasileño. ¡Toma, maldito inano! ¡Ay, me maniquió! ¡Maldito, destrozaste mis uñas acrílicas! Yo quiero pedir disculpas a Leo Messi. No fue mi intención pisarle la mano. Mi intención fue patearle la cabeza, destrozarle el cráneo. Lo que pasa es que me olvide de ponerle clavos a mi chibum. Yo no sé de qué se queja, si está vivo. ¡Ay, toma! Esto es por encargo de Pelé. ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Otra vez me volviste a pisar! Yo odio a los argentinos porque son panudos, arrogantes. Maradona se cree Dios. Tremendo fumanazo. ¡Toma, miércoles! ¡Toma, toma! ¡Maricunaje te mató! ¡Por cabrillo, toma otro maldito! ¡Toma, toma, toma! ¡Puma! ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se asombran? Si el Puma Carranza fue peor. Y te pateaba en la cara y te inventaba a los huérfanos. ¡Oye! Todos los pepes, todos los pepes son malos. ¡Ay, mi cabeza! ¡Oye! Otra vez, otra falla. Otra falla de Dios. Ya, ya, vamos a arreglar, nos vamos a arreglar. No se puede trabajar. Vamos a arreglar que nos espera el ceviche donde quiero. A ver, a ver. ¡No, no, no! ¡María Laura! ¿A quién es? ¿María Laura? ¿María Laura dice no? ¿Qué pasa? No, no, no. No es María Laura. ¡María Laura! ¡María Laura! ¡No hay dos que es María Laura! ¡No hay dos que es María Laura! ¡María Laura! ¡María Laura! ¡María Laura! ¿De perfil no la conozco de... ¡María se parece! ¡María se parece! ¡Patrick, con su hermano gemelo! ¡No! ¡María es Patrick! ¡Patrick no está en cachetón! A ver, a ver, acá, acá, acá. Creo que es Gaby, creo. A ver, a ver, a ver. ¡Gabe ese Patrick! ¡Ya veo un ojo, veo un ojo! ¡Oh! ¡Me está guiñando el ojo! ¡Dios mío! ¡En lo de... ¡Por qué lo sacan! ¡Justo que se vengan los... ¡Ven los sotiritas! ¡Eso fue todo en el bloque deportivo! ¡Convidado! ¡Vamos con el convidado! ¡Listo! Y José Mujica ¡El engreído del programa! Jaime, Jaime, no me voy a poner esa peluca. Ese es trabajo de la maquilladora. Además, yo soy la diva del programa. Yo soy... ¡Rosini! No me llegan a notar los... ¡Hernán Peor! ¡Vamos a una pausa! ¡Y ya volvemos con más aquí en el... ¡Apátenlo!